Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, feliz dos mil veintitrés, feliz dos mil veintitrés. Está mezclando DJ Viper. Un año más que se va, un año más cuánto se han ido, un año más que más da, cuánto se han ido ya. Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más que más da. Si has gozado, también has sufrido, si has llorado, también has reído, un año más que más da, cuánto se han ido, un año más que más da. No importa los años que tiene, es el tiempo al que no se detiene, con quince, con veinte, con treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, un año más que más da, cuánto se han ido ya. Música Pasaron ya muchos años desde aquel momento un día que atrapó, y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su balón mayor. Y aquella voz de mi abuelo ya no está en esta garganta y día de sol, su corazón no se siente pa' gritar que en el grupo jaleo del español. El cabrón español se echó, el cabrón es del año más, el cabrón español se echó, el cabrón es del año más. A raíz de su bandera, su estampa señera, un mundo ha de conquistar. A raíz de su bandera, su estampa señera, un mundo ha de conquistar. Música Está mezclando DJ Viper. Música Música Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Música 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 Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no te daré Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Las palmas arriba, las palmas arriba, los sonidos con la mano bien arriba Eh, oh, eh, oh Está mezclando Soy soltero Bien, 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 bien Soy soltero Seguirme las manos arriba, los que se están tomando toda esa noche Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Soy solito, dulces No te callas, no me dejes Y quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar pero no aguanto, es que yo te amo tanto tanto No puedo dormir si vos te vas Nena no te pares, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te pares, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Ya te sabes, no pa' acá No quiero dar las gotas, rogando que vuelvas, dime que Dime que suplicar a tus besos, rogando caricia, hacer tu ser Dime que hacer dormir a tus besos, cuidar a tus sueños hasta el amanecer Dime que descubrir en tu cuerpo aquel punto perfecto del nacer Si esta vida me ha dejado abararte, dime por qué ahora tengo que olvidarte Si el amor que ya tuve curaste, dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué lejas de mí, dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir, dime por qué me dejas morir Arrima Querida cumbia Toma Cuando te veo mi amor, se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece Cuando te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con locura y pasión, yo no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con nuestra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Y lo es, con mucho amor Ajá Azul Mina Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La buña me liberte y me excita Salgo a caminar, recuerdo boliches, me quedo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Te lo dice Después de la mano, mira arriba Después de la mano, mira arriba Después de la mano, mira arriba Deja que te bese la boca Porque tu amor me provoca Eres mi pasión y mi obsesión Quiero sentir que me acosas Déjate llevar, no lo dudes más Y escapar de la realidad Déjame mostrar que te puedo amar Y que aún puedes volar Porque hace tiempo Estuve buscando Esa parte calenciosa de tu ser Que se prende al tocarse con mi piel Te propongo esta vez Que te bese tus labios de miel Y volar, y volar Y volar, y volar Tú y yo, mi amor Y volar, y volar Soñemos sin despertar Y volar, y volar Hace un cielo de amor Y volar, y volar Un sueño que yo quisiera ser realidad Sigue la fuerza y el ritmo Para todos Esto es Rápula Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Tira, 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 tira Aquí está la mano derecha, aquí está la mano izquierda Sí, claro que estoy llorando ¿Por qué acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? A pedir que te vas, esto es lo que pida Y al irte me vayan corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Pues te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme Si te pasaré el suelo por Dios te lo juro Vengas a pedirme perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Aunque rogarás que te toque mis manos Sé que voy a acosar cuando vengas llorando Me voy a volar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque te declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande a llorar a otra parte A llorar a otra parte Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro y te guardaré Te arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y embarrantarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Y embarrantarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Que no quieres de olvidar, que no es fácil que decirme adiós Que aún así vives feliz, que no te seré mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Como yo con tanto amor, si eres feliz, ven dímelo Si me olvidaste, por favor Enséñame a olvidarte Cumbia Cumbia Mi imagen busco y siento como afectas en mi Que eres mi vida y todo lo que hago es pa' verte feliz Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Como te digo que llevo años pensando en ti Te fuiste y tus abrazos jamás los volví a sentir Tu sabes que yo muero por ti Tal vez el tiempo me haga olvidarte al fin Y vuelve chiquitita que te doy mi cariñito no me haga más sufrir Y si te vuelvo a ver te diré que eres mi vida Cambiaré mi visión por este abismo de amor Y te vuelvo a ver en mi mente está escondida Solo espero que te vuelvas a aparecer Que te vuelvas a aparecer Solo una vez Yo no sé lo que me pasa cuando estoy conmigo Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mi no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado, nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo tanto, vuestras, tanto al temedor Quiero abandonar lo que en la calle te sirvió Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se temo a mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se temo a mi corazón Que me gusta y se temo a mi corazón Vivo tanto, vivo tanto, vivo tanto, vivo tanto Vivo tanto, vivo tanto, vivo tanto Vivo tanto, vivo tanto, vivo tanto, vivo tanto ¡Qué pues ahora estamos esperando! Núnca, por ejemplo, yo no tiene cuidado No te lo puedo creer 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 Te encuentre en mi piel, te amo y te deseo En cada amanecer, tu perdón Te encuentre en mi piel, te amo y te deseo En cada amanecer, amor Con mucho amor para todo el país Te lo dice la cumbia Quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas Yo quiero sentir la tibieza de tu piel acudicándome Cuando mi amor vivirá mi corazón Pura terrible eres en mi corazón Porque no regresas y me moriré Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez M-Mix Regresa amor El tiempo como siempre volará al record Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo Partió mi vida en dos Regresa amor El tiempo como siempre volará al record Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo Partió mi vida en dos Partió mi vida en dos Ahora saldré contigo y te pediré que hagas el amor conmigo No sé cómo hacerlo para decirte que mente es tu cariño Y tranquilamente te beso despacio Pongo un disco suave para disimular que me lleve el diablo No sé cómo hacerlo para decirte que mente es tu cariño Está brillando la luna, solo los dos en el carro Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado Me voy moviendo despacio para salir del volante Y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado Con los vidrios empañados, fue una noche de pecado Todas las chicas solteras, todas las chicas solteras Elevante la mano para arriba Elevante la mano para arriba No quiero saber nunca más Está mezclando DJ Bible En el amor y soledad Porque estuve solo Con miedo a confiar Creyendo que a nadie podía amar Pero llegaste tú Pa' que lo vengas como quieras Si estoy contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor El fin de semana te lo pido Hay uno que se quiere morir Ni tú ni yo nos vamos a arrepentir Mira que linda que estás Nunca lo pensé que esto iba a pasar Perderme tu perro y besarte al despertar El hit de tu ex se quiere matar Con cara de longe y te viene a suplicar Que no estás con él Nunca le importó Lo dimensionó hasta que ya te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Por favor la建 stampa 느 de Tage Esa se quiere matar Yo mientras lo vengas con él Ocultando una pena que ya no quiere salir Agoniza en la vereda el amor que yo sentí La lluvia afuera me espera para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida y contigo amaneceré Se me descarra el alma y hace que huyeron los sueños El corazón ya no canta, te llora por un consuelo Que rogué que te quedaras con lo que llevo acá adentro Chinita si tú no vuelves me dispongo a ir al infierno Tier, 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 tier ¡Gracias! Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros puntos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yolo Tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui ¡Uy! ¡Qué bárbaro compadrito! No te vayas te lo pido por Dios Muévete lo ruego Si es preciso te pido perdón Por algo que no he hecho Si al marcharte y al decir adiós Acabas con mi vida Y en mi pecho hay bastante dolor No me hagas otra herida Es que en mis ojos el llanto se terminó Es que me siento atrapado Quiero escapar No te detengas mi vida No fingas más Todas mis penas contigo Quiero olvidar Mujer por Dios Alguien me ha contado Que te vieron sola Dicen que me quieres Dicen que me lloras Lloras Vuelve amor Te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí Es soledad la que siento Que sin ti Te juro que al estar sin ti Sería lo mismo que morir Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? 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 Hoy más que nunca me siento Prisionero de la soledad Mi alma se quema por dentro Y tu amor ya nunca vendrá Nunca vendrá Con tu desprecio, mi negra Tú me negraste la dicha Y que tus labios firmaran La carta de la libertad Está mezclando DJ Viper Vamos a la cumbia Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue tal trago, a mí me confundió Pero fue tal trago, a mí me confundió Pero fue tal trago, a mí me confundió María, María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía María, María Yo a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica Tólica, 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 tólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los excitantes Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la bonga y el jazz La parabólica 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 Y como le gusta el baile de la Panamá Quiero decirte, esta noche es un vacilación Que ya no aguanto, no se traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tu calumbre va Que en la alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye mi beso Es el gran de amor que me acepto La vida, la vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo Todas las manitos de arriba Y 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 todas las manitos de arriba Palmas, 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 palmas Y todas las manitos de arriba Ahora que estás a mi lado Volverás a sufrir Como no cuidar tu amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Y ahora que entras aquí No dejaré que te marche jamás de mí Parame la música, parame la música Me parece que no quieren bailar esto Entonces bailame esto Estoy saliendo con un chavo Indocon 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 Era jueves a la tarde cuando un amigo mío me vino a avisar Que mi novia me engañaba y el sábado a la noche yo me iba a casar Supe que eso era cierto de lo que había hecho y me quise vengar Y en la iglesia frente al cura y de todos mis amigos no quise aceptar Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Más vale ser soltero Que con nudos toda la vida Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu ritmo Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Levantando las manos De aquí, vaya, de aquí, vaya Todo el mundo cantando De aquí, vaya Oh, 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 oh Siempre tu la tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, vaya, de aquí, vaya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on, baby Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en tu cumbia Saltando, saltando, saltando No, 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 no Con las manitos en el aire Noche Noche He tratado lo imposible para abandonarte Salir de tu cariño que me hace mal He buscado mil maneras para ser feliz Y todo lo que hago me recuerda a ti Y ni cómo arriesgarte, ni cómo olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Y ni cómo arriesgarte, ni cómo olvidarte Todo el inmenso amor y toda la pasión Vuelveme el amor, dame una razón Devuelveme los latidos de mi corazón Vuelveme el amor, dame una ilusión Cuando me amas de su vida Vuelve por favor Vuelveme el amor, dame una razón Caramba Mr. Regato Dice que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar, porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente Estoy casado y estoy comprometido por eso Vienes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero enamorar Vienes de soltero, me voy a parrandear Sábado a la noche, me quiero amborrachar Quiero decirte un oído Quiero decirte un oído Quiero decirte un oído Me gusta la gatita, sí señor Quiero decirte un oído Me encantan cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero este favor Que te mueres como un poco soñado Que me hace muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Y eres la razón De mi existir Amor por favor Nunca me faltes Porque eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me cantes Les digo amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me cantes Les digo amor Yo no soy nadie Quiero decirte un oído No soy nadie Yo no soy nadie Que me faltes Que me faltes Disafina Dice un oído Quiero decirte un oído Dice un oído Y yo no soy nadie Y yo no soy nadie Para mí Cuando te quedas Baila, baila Baila America, Nile Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, conejiala de mi amor Y tú sonríes sin pensar que yo al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, conejiala de mi amor Policiala, 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 niña, policiala Policiala, no sea tan contenta, policiala, recibe que sí Policiala, 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 niña, policiala Policiala, no sea tan contenta, policiala, recibe que sí No, 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 no Esta noche quiero decirte que me siento muerto en llamas De esta noche salvas baby, de esta noche salvas Juguemos un juego con eso, solo me conformo con eso Y mientras dure este momento dame un beso Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez Báilas arriba, 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 eh Báilas arriba, 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 eh Báilas mi gente Tendremos un juego con eso, solo me conformo con eso Y mi textura está en un momento dame un beso De esta noche Una, otra y otra vez Que nadie se entere Está mezclando DJ Viper Tendremos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será el secreto Dulce miel Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos Nosotros juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie ve Nosotros va bien Pero son tus encantos Los que no digan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas A escondidas Demorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Baila la cumbia con sabor Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos Nosotros juntos al amanecer Nosotros juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie ve Nosotros va bien Pero son tus encantos Los que no digan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas A escondidas Demorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce miel Es, 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 está mezclando DJ Viper Todos los domingos Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a pensar Todos los domingos Todos los domingos En ella San Antonio Que te mando un novio Todos los domingos Todos los domingos Muchachita, muchachita la peineta Ponete al pelo Vamos pa' misa En bañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después con la plaza Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa Una, otra mirada va Mirada viene, mirada va Una, otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pedirás a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Está mezclando DJ Viber DJ Viber